Cumbia me da con más saborcita amarra azul Eres tu la dueña de mi vida, vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo que sea solo para mi Pero fue difícil conquistarte, todas mis palabras fueron bandas Creo que me quedo con tu hermana, si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina ¡Cumbia! Eres tu la dueña de mi vida Vivo prisionero de tus besos, sueño con el fuego de tu cuerpo que sea solo para mi Pero fue difícil conquistarte, todas mis palabras fueron bandas Creo que me quedo con tu hermana, si con ella soy feliz Vivo llorando por su amor, desde hace una semana si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu hermana, me borro con tu vecina Vivo llorando por su amor, desde hace una semana si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, me borro con tu hermana, todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu hermana, me borro con tu hermana, me borro con tu hermana Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito El polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Mueva Mueva Cumbia Cumbia, nena Esto es amar azul Para vos Mi amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar si tú te alejas? No sé qué hacer Yo moriré si tú me dejas Yo quiero estar con vos Yo quiero estar con vos Yo quiero estar con vos Yo siento amor Me estoy muriendo Me estoy muriendo Mi corazón Se va a romper en mil pedazos Yo quiero oír tu voz Yo quiero oír tu voz Mi amor Por favor, no te vayas, eh Mi vida Si tú te vas Mi alma entera morirá Si tú te vas Sé que por ti voy a llorar Y por ti Por ti Por ti Por ti voy a llorar, eh Si te quiero ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar si tú te alejas? No sé qué hacer Yo moriré si tú me dejas Yo quiero estar con vos Yo quiero oír tu voz Yo quiero oír tu voz Yo siento amor Me estoy muriendo Me estoy muriendo Mi corazón Se va a romper en mil pedazos Yo quiero oír tu voz Yo quiero oír tu voz Yo quiero oír tu voz Mi amor Si tú te vas Mi alma entera morirá Si tú te vas Sé que por ti voy a llorar Por ti Todo el mundo haciendo palma arriba Eso es amar azules Con mucho amor Para todos ustedes ¿Y cómo dices? Voy caminando Con mi botella Y la cerveza Me está pegando Y no sé dónde voy Siempre me vuelvo En cada esquina Siempre pienso en ella La que me pone de la cabeza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco Loco de la cabeza Todo el mundo haciendo palma arriba Esto es amar azules Con mucho amor Voy caminando Con mi botella Y la cerveza Me está pegando Y no sé dónde voy Siempre me cuelgo En cada esquina Siempre pienso en ella La que me pone de la cabeza Yo tomo vino y cerveza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco Loco de la cabeza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco Loco de la cabeza Loco de la cabeza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco Loco de la cabeza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco Cumbia nena Con más sabor Llega amar azul Eres tú la dueña de mi vida Vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo Que sea solo para mí Pero fue difícil conquistarte Todas mis palabras fueron vallas Creo que me quedo con tu hermana Si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor Desde hace una semana Si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana Emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina Si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Un saludo grande para todos los fans De Amar Azul Con mucho amor Cumbia Eres tú la dueña de mi vida Vivo prisionero de mi vida Vivo prisionero de tus besos Todo el día en la cantina Si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina 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 Cuando te sientas muy sola Y en tu alma haya dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma haya dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma haya dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma haya dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Mueva Cumbia Mueva 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 Si tú te vas, mi alma entera morirá, si tú te vas, sé que por ti voy a llorar, por ti. Por ti, por ti voy a llorar, eh, si te quiero, eh. No sé qué hacer, qué va a pasar si tú te alejas, no sé qué hacer, yo moriré si tú me dejas, yo quiero estar con vos. Yo quiero estar con vos, yo sin tu amor me estoy muriendo, me estoy muriendo, mi corazón se va a romper en mil pedazos, yo quiero oír tu voz, yo quiero oír tu voz, mi amor. Si tú te vas, mi alma entera morirá, si tú te vas, sé que por ti voy a llorar, por ti. Voy caminando con mi botella y la cerveza me está pegando y no sé dónde voy, siempre me vuelvo en cada esquina, siempre pienso en ella, la que me pone de la cabeza. Yo tomo vino y cerveza para olvidarme de ella, tomo y me pongo loco, loco de la cabeza. Todo el mundo haciendo palma arriba, esto es amar a sube, con mucho amor. Voy caminando con mi botella y la cerveza me está pegando y no sé dónde voy, siempre me cuelgo en cada esquina. Siempre pienso en ella, siempre pienso en ella, la que me pone de la cabeza. Yo tomo vino y cerveza para olvidarme de ella. Tomo y me pongo loco, loco de la cabeza. Yo tomo vino y cerveza para olvidarme de ella. Tomo y me pongo loco, loco de la cabeza. Yo tomo vino y cerveza para olvidarme de ella. Tomo y me pongo loco, loco de la cabeza. Tomo y me pongo loco, loco de la cabeza. Yo tomo vino y cerveza para olvidarme de ella. Tomo y me pongo loco, loco de la cabeza. Tomo y me pongo loco, loco de la cabeza. Tomo y me pongo loco, loco de la cabeza. Tomo y me pongo loco, loco de la cabeza. Tomo y me pongo loco, loco de la cabeza. Tomo y me pongo loco, loco de la cabeza. Tomo y me pongo loco. Tomo y me pongo loco, loco de la cabeza. Tomo y me pongo loco. Tomo y me pongo loco, loco de la cabeza. Toma y me pongo loco, loco de la cabeza. Todo el mundo haciendo palma arriba. Eso es amar a Azule con mucho amor para todos ustedes Y como dice Voy caminando con mi botella Y la cerveza me está pegando y no sé dónde voy Siempre me vuelvo en cada esquina Siempre pienso en ella La que me pone de la cabeza Yo tomo vino y cerveza